Bienvenidos, yo soy H. La Cosedora y el día de hoy haremos stamping en reversa, así que ustedes y yo, ¡vamos al taller! De base decidí tener este blanco con un finalizador un poco perlado. Y ahora les estoy mostrando un poco las placas acrílicas de H. La Cosedora, que saben que las consiguen en hlacosedora.com y en el WhatsApp que les dejo acá o en la caja de descripción donde hacemos envíos a toda Colombia. Las placas son súper bonitas, tienen diseños bien particulares. La colección es de 365 días de stamping. Está primavera, otoño, verano, invierno y también una placa súper bonita inspirada en la India. Aquí les estoy mostrando la de verano y la de la India. Todos tienen diseños complementarios, individuales, patrones, algunos buffets, bueno, todos para hacer unos diseños increíbles. Y ahora sí vamos a hacer los diseños en reversa. Yo estoy usando obviamente el mat, que es de H. La Cosedora, el taller de H. Y vamos a hacer la técnica de estampación en reversa. Recogemos. Y ponemos sobre lo que yo puse una capita de brillo transparente sobre el mat. Limpiamos realmente estas placas, limpiarlas es súper sencilla. Recogemos. La técnica es muy sencilla, sin embargo sí tienen que como adaptarse un poco a la placa porque es completamente distinta a las que son de metálicas. Estas sí requieren que sea toda la técnica mucho más rápida y mucho más suave. Aplicamos, arrastramos, recogemos. Aquí ya están viendo. Lo ponemos sobre el brillo que tengo sobre el mat. Aquí están viendo, voy a limpiar un poco el estampador. Realmente esta técnica es súper sencilla, solo requiere que ustedes ya después que lo hayan puesto sobre el mat, lo comiencen a pintar, puede ser con esmalte o puede ser con acrílicos. Escogen los colores que quieran. Y lo van rellenándonos. No importa si se pasan un poquito porque obviamente lo que va a pasar es que cuando yo le dé vuelta. Ahora voy a hacerlo directamente en nuestras uñas. Estoy usando un amarillo de crayola que me parece súper lindo y además estampa muy bien. Para recogerlo simplemente lo vamos levantando con mucho cuidado y le damos la vuelta. Como ven, aquí está la figurita ya perfecta con los colores. Lo vamos a poner sobre el estampador. Aplicamos un poquito de brillo para que se adhiera mucho más fácil a nuestras uñas. Ahora con el brillo simplemente lo ponemos y ya. Ahora, un truco es recortarlo muy cerquita a la figura para que todo este exceso de brillo no nos afecte y como que no se arrugue en el diseño. Lo presionamos. Recortamos los excesos. Y aplicamos una capa de brillo y listo. Hemos terminado con nuestro diseño. Así repetimos con todos los stickers que hayamos hecho. Este material del mat es silicón así que les va a durar muchísimo. Obviamente tienen que tener cuidado en no agredirlo, no cortarlo. Pero realmente es un material que les sirve para hacer infinidades de cosas. Incluso para hacer prácticas de mano alzada. A mí me parece que es una herramienta perfecta para tener en su área de trabajo. Muy bien, aquí lo que hago es recortar los excesos. Lo que estoy usando es un cortador para... pues que se usa en el manicure. No recuerdo cómo se llama esta herramienta, pero pues realmente es súper fácil para comenzar a cortar los stickers. Lo presiono un poco para darle curvatura a mis uñas. Y aplicamos el brillo. Díganme en los comentarios si esta técnica ya la conocían, si no, cómo la van a poner en práctica. Espero les haya gustado muchísimo este diseño y también la técnica. Y déjenme saber en los comentarios si qué otras técnicas quieren aprender de stamping. Les mando besos y abrazos al por mayor. Recuerden ver el video anterior y seguirme en todas las redes sociales. ¡Chao!